Bien, entonces a nivel del bono social, si os parece, ya sabéis que siempre me gusta hacer una introducción, espero que sea breve y no me enrolle mucho, pero creo que es interesante para ver de dónde venimos y dónde nos encontramos y hacia dónde vamos ya es una incógnita. Muy bien, buenos días Eva, bienvenida a estas sesiones. Entonces aquí os pongo un tallazo que no hace falta que lo leáis, pero simplemente que viene a decir que el tema del bono social surgió a raíz de una directiva europea hace ya 11 años, o sea en 2009, que se transpuso aquí en España. Bien, entonces se empezó pues a aplicar el bono social, una congelación de la tarifa en su momento y bueno, fueron surgiendo distintas normativas y hasta que en un momento dado pues pasó a ser un 25% de descuento. Bien, ¿qué ocurrió? Que en los últimos años ha habido otros cambios, ¿verdad? Y ahí es donde, bueno, pues quizá os genere un poco más de dudas y con lo que había antes, lo que hay ahora, que es vigente, que no. Bien, y lo vamos a ir revisando, ¿vale? Entonces desde el 2017 al final pues hubo un real decreto, ¿no? Que conformó unas nuevas condiciones, ¿vale? Para aplicar el bono social, o sea, unos nuevos requisitos, ¿eh? Esto en 2017. Y luego en 2018 se publicó otro real decreto, ley, bueno, matizaba un par de puntos, entre otras cuestiones que trataba, ¿vale? Entonces no me voy a extender mucho en esto, las leyes son las que son, tampoco creo que tengáis que memorizar nada, ¿vale? Y esto ya quedará registrado en el webinar. Lo que sí que me interesa es ver un poco la evolución que desde el momento que se aplicó en 2009, pues a lo largo de los años, pues ha ido variando la cantidad de, ¿no? Pues las personas, los beneficiarios que se han visto beneficiados, ¿no? Por esta bonificación, ¿no? Al inicio, pues llegaron a ser unos 3 millones de personas o familias, ¿eh? Y a lo largo de los años, hasta finales del 17, pues eran un poco menos de 2 millones y medio, ¿vale? Pero más o menos entre 3 millones, 2 y medio, se mantenían ahí, pues con este descuento en la factura de la luz, ¿eh? Ese es el bono social eléctrico, estamos hablando ahora. Bien. ¿Qué ocurrió? Pues lo que os pongo aquí arriba, ¿no? Los reales decretos, pues en 2016 ya se preveyó que se tenía que modificar la normativa y a finales del 17, pues salió el real decreto, el 897, que ahí es ya cuando modificaban las condiciones y los requisitos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento sí que hay como un punto de inflexión. Entonces, yo en este gráfico os he puesto hasta justo antes de que entre en vigor este real decreto, ¿no? Y a partir de que entre en vigor hay una transición que primero se dijo que serían 6 meses y luego se fue alargando hasta 12 meses. O sea que desde octubre del 17 hasta octubre del 18 hay una transición que no veis en este gráfico y que ahora veréis. Pero sí que me quedaría un poco, ¿vale? Me quedaría pues con esta cifra de decir, a final del 17 había 2 millones y pico de personas con el bono social. Decís por aquí que si me escucháis o me escucháis, ¿vale? En todo caso, sabéis que queda registrado el webinar y lo podéis volver a escuchar si a alguien le falla la conexión. También, por lo que vemos por experiencia, es posible que según el navegador, pues presente más dificultades. Con el Chrome parece ser que funciona algo mejor, ¿vale? Pues si queréis probar de reiniciarlo. Bien. Entonces, si vamos a la siguiente posición, a nivel de, así, visual, de los 2.300.000 beneficiarios del bono social a finales del 2017, la mayor parte, pues son lo que veis en este gráfico color azul, que son las personas que optaban al bono social porque tenían una potencia muy baja, ¿eh? Por debajo de 3 kilovatios. Y luego, el otro porcentaje, pues ya se debe, como veis, un 14% a pensionistas, un 11% a familia numerosa y desempleados, etc. O sea, que la mayor parte correspondía al tema de la potencia. ¿Qué ocurre? Con la nueva normativa, esto es lo que ha hecho que cambien todos los porcentajes. Entonces, bueno, os pongo datos, todos estos son datos que publican la CNMC, son datos concretos, veis, en el final del 2017 había 2.332.000 personas con el bono social. Y el principal grupo era el de la potencia con 1.600.000. En el momento que empieza a entrar en juego los nuevos requisitos, todas estas personas tienen que renovar de nuevo, pues lo que es sus condiciones de bono social. Y claro, fijaros que el 1.600.000, como ahora veréis, pues no se acogen a las nuevas condiciones, con lo cual tienen que buscarse, pues, otros requisitos. Bien, lo que son pensionistas, familias numerosas, en teoría, pues debería mantenerse un poco estas entidades. Bien, entonces, el gráfico ya, cuando empezamos a aplicar la nueva normativa, de finales del 2017, yo os he marcado ahí con un círculo en color rojo, pues la transición, que viene a ser de un año, 12 meses. Entonces, desde que se empezó a aplicar, ¿no?, hasta que ya era el corte definitivo, es decir, a partir del octubre del 18, pues ahí ya sí o sí tenías que disponer de las nuevas condiciones, ¿no? Pues ha habido esta transición, con lo cual nos podemos fijar, si empezamos en este gráfico, si os fijáis por debajo, color lila, ¿no?, es el que corresponde a pensionistas. Entonces, con las nuevas condiciones, si había 200 y pico mil pensionistas, pues al pedir las nuevas condiciones, la mitad, 100 y pico, pues han continuado y la otra mitad, pues no ha seguido con la opción del bono social. O sea que han ido, según mi interpretación, ¿no?, pues en otra opción, ¿no? Y lo que es el grueso de familias numerosas, en principio a mi entender, se ha mantenido, ha habido un pequeño impas, pero se ha mantenido en unas, no sé si ahora son 200 y pico mil familias, ¿vale? Y luego lo que sí que ha surgido nuevo es todo lo que veis en color naranja, azul, claro y un rosado, que es a nivel de las unidades familiares, que son si menores o con menores. Bien, en definitiva, ¿qué vemos? De los dos millones y pico de familias que había con bono social, con la antigua normativa, según los datos que he encontrado de la CNMC, pues los últimos datos indican un millón doscientas mil. Un millón doscientas mil dispondrían actualmente del bono social, la principal correspondería, pues, a unidades familiares, si menores y con menores, bien, y se mantendrían las familias numerosas, unos trescientos mil, pensionistas, con algo menos de doscientas mil. O sea, creo que todo el millón seiscientos mil de beneficiarios con potencias muy bajas han desaparecido y han ido a parar más, pues, a lo que son unidades familiares y seguramente en otras opciones igual de pensionistas. Pero el total, ¿no?, pues, nos indica que hoy hay una gran diferencia, me salto estos datos, ¿vale? Hay una gran diferencia y vienen a ser un millón de beneficiarios menos. Hay como un millón menos de beneficiarios del bono social de una normativa al otro. Luego también destacar que a nivel de familias numerosas, si ahora había, pues, a ver, aquí lo veíamos, doscientas, a ver, familias numerosas, un momento. Aquí el total, trescientas mil familias numerosas registradas. Según los de, pues, hay como unas setecientas mil familias numerosas. O sea, que hay algo más de la mitad que no se están acogiendo al bono social. O sea, que es un poco el marco que, bueno, tenemos. ¿Vale? Simplemente quería comentaros un poco, pues, de esta, haceros esta introducción. ¿Bien? Y vamos, si os parece, pues, más a lo que es propiamente el bono social. Muy bien. Bien, vamos, si os parece, con el bono social eléctrico. No entro ya con lo que son las novedades en el contexto actual del estado de alarma. Lo repaso al final. Vamos a lo básico. Ya sabéis que a lo largo de estos últimos webinars hemos ido, ¿no?, revisando la factura y otras cuestiones. ¿No? Los buenos hábitos. Todo con el objetivo, al final, de ayudar a reducir el coste, ¿no?, del suministro, en este caso, de electricidad. ¿No? Y, como veis aquí, pues, podemos reducir, ¿no?, pues, el coste, pues, según con medidas de eficiencia, buenos hábitos y revisando, sobre todo, la contratación, ¿no? Pues, hoy nos centramos con lo que es el bono social. Yo en la sección, en los talleres que siempre hacemos con la escuela de energía, pues, tratamos de abarcar máximo de puntos posibles, aunque es mucha información, ya lo sabemos. Pero lo más rápido y fácil siempre es revisar primero la factura, ¿no?, revisar potencias, tarifas, discriminación horaria y luego identificar si el usuario, pues, cumple el perfil de bono social, ¿no? Y ya lo dejaríamos para una segunda etapa, todo lo que es a nivel de reducción de consumos energéticos. Bien, entonces, vamos al bono social. Os pongo de nuevo esta tabla, ¿no?, con mis datos personales de consumo energético, simplemente para recordar, ¿eh?, pues, en mi casa, pues, tengo consumo de gas y consumo eléctrico y eléctrico viene a ser unos 2.500 kilovatios hora. ¿Qué ocurre? Cuando nos encontramos, ya sabéis que el enfoque que damos en estos webinars es de cara a ayudar, ¿no?, pues, sobre todo a familias vulnerables, ¿bien? Y entonces, si yo encuentro una familia vulnerable que tiene un consumo anual, como vimos en las facturas de las otras semanas, pues, de 2.500 kilovatios hora, según su categoría de usuario vulnerable, ¿no?, según la identificación del bono social, le van a corresponder un límite u otro de consumo anual. Entonces, es importante esa cifra, o al menos yo considero que lo es, para tener en cuenta cuando una persona vaya a aplicar el bono social, comparamos si con su consumo eléctrico anual es adecuado o no y veremos en qué medida el bono social le va a beneficiar. Ya lo veremos luego, pero todo el consumo de más que supere el límite asignado según la categoría de usuario del bono social, pues, no tiene, no se aplica el descuento que veremos y se cobra al precio de la tarifa regulada, PVPC, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya sabéis, pues, lo dicho, para el bono social uno de los requisitos es que tengas la tarifa que regula el gobierno en electricidad, que es PVPC, la del precio fijo no sirve. Entonces, cuando ya sabéis que para tramitar el bono social rellenamos una solicitud y en la misma solicitud, pues, ya te indican, oye, que tú si tienes una tarifa del mercado libre o la del precio fijo, pues, te harían el cambio a la tarifa PVPC, ¿vale? Entonces, simplemente eso es bueno. Ya sabéis, la tarifa PVPC tiene un precio muy, muy competitivo. Vale. Entonces, a nivel del bono social sabéis, ya por lo que dijimos las otros webinars también, que solo pueden otorgarlo las comercializadoras de referencia, ¿eh? Ya sabéis que en el mercado eléctrico existe el grupo mercado regulado, donde están las 8 comercializadoras de referencia, que veis aquí a mano izquierda, y luego en el mercado libre, pues, un sinfín de comercializadoras, desde el cual ahí no pueden ofrecer el bono social, ¿eh? Te pueden ofrecer otros descuentos, pero como el bono social, no. Bien. Entonces, vamos a fijaros exactamente en las comercializadoras de referencia, que son, ya sabéis, en el grupo de Endesa está Energía 21, en el grupo de Iberdrola Cura Energía, en el grupo de Natur, sí, pues, está comercializadora regulada Gas and Power, ¿vale? Va a ser, bueno, RecCity, que es la de Repsol, ¿eh? Va a ser es la de EDP, ¿eh? RecCity es la que corresponde a Repsol, bueno, y así seguiríamos, ¿no? Entonces, para tramitar el bono social no se puede hacer por teléfono. Yo os he puesto aquí teléfonos por si, bueno, es el teléfono de contacto habitual de lo que es la comercializadora de referencia, sí que se puede tramitar todo lo que es el alta y la tarifa PVPC o precio fijo, o pedir la discriminación horaria a través de teléfono, sí. Entonces, para el bono social se puede tramitar o a través del email, ¿no? Hay algunas comercializadoras que tienen fax también o por correo postal. Yo no lo he puesto aquí, pero lo podéis consultar, si no, por internet esa documentación. ¿Podéis elegir qué comercializadora regulada estar? Exacto, ¿eh? O sea, según tu zona y aunque tengas una distribuidora, ¿no? Tú puedes escoger la comercializadora que prefieras. Da lo mismo. Al final siempre intentamos ser un poco prácticos, buscar la comercializadora que tenga un punto de servicio más próximo o la que convenga. El precio al final es que el precio es el mismo para todas las comercializadoras. El precio que vas a pagar y el descuento es exactamente el mismo. No debería haber ninguna diferencia, ¿bien? Bueno, entonces el bono social se puede tramitar a través de email, ¿bien? Hay algunas otras, bueno, hay alguna comercializadora pues que ha habilitado una aplicación. Luego lo veréis. ¿Vale? Aquí os pongo, remito a la web del ministerio, bonosocial.gob.es, donde aparece esta información por si queréis o necesitéis todos los datos, ¿vale? Y si no, en Google ponéis bono social, CNMC. La CNMC también regula todos estos datos. Es lo más fiable, ¿vale? Ir a la CNMC o ir a la web del ministerio. Bien. Entonces, ¿qué es el bono social? ¿No? El bono social eléctrico. Ya sabéis que es un descuento. En este, a día de hoy, pues puede ser del 25 o el 40%. Y en la última, en los últimos cambios, se, bueno, se habilitó una opción para evitar el corte del suministro en según qué casos. Entonces, tenemos como tres categorías, porque son clientes vulnerables, como veis, con el 25% de descuento. Los clientes vulnerables severos, 40% de descuento. Y los clientes en riesgo de exclusión social, a los cuales no se les cortaría. Ahora veremos cómo quedan, con qué condiciones, ¿no? Bueno, claro, pensad, ¿no? Que al final este descuento se aplica no sobre el total de la factura. Se aplicará sobre los dos conceptos iniciales. Luego lo veremos en un ejemplo, que es el concepto de energía y el concepto de potencia. ¿Vale? O sea, que luego, posteriormente, se aplican todo lo que son los impuestos, el alquiler del contador, etcétera. Bien, a nivel de requisitos básicos, es que, oye, que seas, pues, el titular de la factura. Si alguien quiere, ¿no? Si detectáis a alguien que cumple requisitos del bono social y no es el titular, pues, oye, simplemente en el momento de tramitar la solicitud del bono social, que se haga el cambio de nombre. Y ya está, no tiene ningún inconveniente más o no debería de haberlo. Sí que es verdad, por ejemplo, pues, con Endesa, pues, es necesaria rellenar una solicitud para tramitar el cambio de nombre. ¿Vale? Pues, hay que hacerlo al momento. Lo digo porque si lo haces por separado, pues, puede ser que luego no sea, no, bueno, no te pongan impedimientos. ¿Vale? Hay mucha casuística aquí y luego lo comprobaremos. ¿Vale? Pero lo básico es, oye, ser el titular, tener la tarifa PUPC, que sea tu vivienda habitual, obviamente. O sea, estamos hablando a nivel doméstico. Y la potencia, pues, que esté por debajo de 10 kilovatios, ¿no? Claro, yo me encuentro a veces casas que tienen una potencia superior a 10 kilovatios, ¿no? Familias numerosas, por ejemplo. Y tendrían que hacer un ajuste de la potencia, ¿eh? Para tratar de solicitar el bono social. Bien. Lo vais diciendo, pero aquí sí cambian, ¿me pueden negarlo igualmente? Bueno, Almudena ya veo que está muy puesta. Entonces, a nivel de requisitos para el bono social, pues, lo que hay que tener en cuenta es dos opciones. Lo primero es, cuando sabemos que una familia es familia numerosa, sabemos que tiene pleno derecho a pedir el bono social. Bien. Y luego el resto de opciones ya pasa por lo que, digo yo, pues, según los ingresos, según tus rentas. Bien. Entonces, aquí en estas tablas os he puesto, según la categoría, ¿no? Pues, los requisitos de ingresos. ¿Vale? O sea, una familia numerosa, solo con ser familia numerosa ya sabemos que no hay que comprobar la renta. ¿Vale? Y entonces accede a lo que es el 25% de descuento. Para los demás, pues, sí que ponemos, según cada categoría, pues, unos límites de ingresos que establece el gobierno a través de lo que es este índice, el IPREM. Bien. Y te dicen, mira, para una unidad familiar. Hablamos de unidad familiar aquí. Unidad familiar sin menores. Bien. Pues, un matrimonio o un matrimonio jubilados. Me da igual, ¿no? Una persona, bueno, una persona sola ya no sería unidad familiar, pero, bueno, se incluiría aquí en estas primeras comprobaciones, en estos límites. Y, entonces, si no hay menores, pues, el límite anual son 11.279 euros, que al año son unos 900, al mes, perdón, son 900 y pico euros. Si hay un menor, pues, el límite sube, 3.000 y algo más euros, te dan más margen para que puedas acceder a lo que es el bono social. A 15.039 euros con un menor. Con dos menores, pues, lo mismo, hasta 18.799 euros. Bien. Si hay familia numerosa, no hay límite. Y, si eres pensionista, sí que te, aquí sí que depende de que tengas una pensión mínima. Entonces, en el último decreto, real decreto ley, que pusieron que al menos te dan margen de 500 euros en caso que tuvieras unos ingresos extras, ¿eh? 500 euros anuales, ¿eh? Anuales. O sea, todas estas opciones serían para el 25% de descuento. Perfecto. Vale. Muy bien. Luego, en el caso de la categoría del 40%, depende, de nuevo, por el tema de tus ingresos. Y en el caso concreto de familia numerosa, ahí ya sí que te revisan los ingresos, la renta, ¿bien? Y correspondería el límite en estos 15.039 euros que veis. Para el resto de casos, pues, te dicen que, oye, si tu renta anual es la mitad que los límites de la primera categoría, ¿no?, del 25% de descuento, pues, entonces, en vez del 25, te aplican el 40% de descuento. Y luego aquí, en la categoría de pensionistas, te marcan este tope de 7.520 euros. Al final, tampoco pienso yo que se trate de que vayáis haciendo ahí, sí, 500 euros anuales, ¿eh, Eva? ¿Vale? Tampoco se trata de que vayáis haciendo ahí cálculos y, pero, bueno, que tengáis una idea, ¿no? Para los pensionistas, bueno, ahora veremos las problemáticas, ¿no?, que nos vamos encontrando en cada categoría. ¿Vale? Entonces, la tercera categoría, que es la de riesgo de exclusión social, ahí se combino, pues, que, oye, que hay ciertos casos que, si desde el ámbito local o la administración pública, pues, se hace cargo del 50% del coste de la factura, ¿vale? Pues, el otro tanto por 100 queda a cargo del bono social, ¿eh, del descuento del bono social? En ese caso, en esa categoría, ese cliente, pues, no acumularía deuda. En caso de que no pagara la factura ese usuario, ¿vale?, pues, quedaría pagada, pues, una parte por la comercializadora, otra con el descuento del bono social y otra, pues, por la administración, ¿vale? Y luego se contemplaron tres opciones a través de las cuales no se les puede cortar el suministro, ¿eh?, que es en el caso de unidades familiares con menores de 16 años o que exista alguien con grado de dependencia 2-3 o alguien con discapacidad. Entonces, no sé, ahí ya si esto lo habéis ido aplicando, pero, bueno, en todos estos casos hay que acreditarlo y hay que hacer como un certificado desde servicios sociales, ¿vale? A ver por aquí si tengo, entonces, vamos a revisar un poco estas categorías, ¿vale? Teo dice si el ayuntamiento no se hace en cargo del 50%, ¿vale?, que esto, pues, ocurre a menudo, ¿no? Pues, claro, si el usuario no paga la factura, digamos que esa factura se le va acumulando, ¿eh?, queda pendiente de pagar, ¿vale? O sea, lo del 50% es una opción, pues, que tienen, que existe, pues, si es viable de cara a la administración, tiene presupuestos, ¿vale? Entonces, a nivel de límites de ingresos y de rentas, ¿vale?, se pueden ampliar si detienes que en una unidad familiar o una persona cumple también unos requisitos de circunstancias especiales. Entonces, en la solicitud del bono social se ponen siempre una casilla, ¿no?, que es en el caso de, oye, pues, una familia monoparental o alguien que haya sufrido terrorismo, violencia género, o alguien que tenga acreditada una discapacidad superior al 33% o alguien que tenga, o alguien de la unidad familiar que tenga dependencia 2 o 3, ¿vale? Entonces, esto hay que acreditarlo a través de una hoja de circunstancias especiales, ¿vale?, excepto el que es la familia monoparental. Digamos que con la propia documentación del libro de familia y el carnet de monoparental ya queda, pues, esto, acreditado. Pero para el resto sí que hay que rellenar una hoja de circunstancias especiales. Esta hoja la rellenáis, ¿verdad?, desde servicios sociales y es una hoja, pues, no nominativa, ¿no?, que llamamos, pues, que en la cual, pues, simplemente indica que en la unidad familiar de tal dirección, pues, hay alguien con una circunstancia, cumple requisitos de circunstancia especial, pero sin especificar, entrar al detalle, ¿no?, de cuál es esa circunstancia. Entonces, eso choca un poco de cara a los usuarios, ¿verdad?, que van con el carnet de discapacidad, bueno, sobre todo al inicio, y ahora ya llevamos tiempo con toda esta nueva normativa, pero al inicio sí que hubo mucho lío, y se denegaban muchas solicitudes de bono social precisamente por eso, ¿no?, porque la gente, bueno, no lo sabía bien, bien, cómo tramitarlo, ¿vale? Entonces, aquí os pongo, bueno, la imagen, ¿no?, en el boletín oficial del Estado, pues, lo que venía a ser el modelo de certificado, que al final es cada municipio hace su modelo, ¿no?, pues, acreditando las circunstancias especiales. Por aquí tendremos estos resúmenes que estáis exponiendo, ¿vale?, monoparental, no puedo leerlo, vais tan rápido, es que, bueno, Almudena se encargue, sino luego al final lo revisamos y os contestamos, ¿eh?, como tenemos vuestro correo electrónico, ¿vale? En todo eso, el tema de circunstancias especiales, o sea, quizá iría bien hacer un ejemplo, en el caso que alguien cumpla el requisito, ¿no?, de circunstancias especiales, sea del caso que sea, su límite de renta anual se verá ampliado en 3.760 euros. Por ejemplo, una familia monoparental, si volvemos aquí al inicio, ¿no?, pues, en este cuadro veríamos que en una unidad familiar con un menor, ¿no?, pues, el límite de anual son 15.039 euros, ¿verdad? Que lo veis a mano izquierda, en una unidad familiar con un menor, límite anual 15.039 euros. Si además cumple la circunstancia de familia monoparental, le añadiríamos a esos 15.000 euros los 3.700 euros de circunstancias especiales, con lo cual el límite anual correspondiente sería de 18.799 euros. Al final, todo esto, cuando tramitamos la solicitud, la entregamos a la comercializadora de referencia, ella rellena, bueno, pues, hace el trámite y ya le aparece en pantalla, en su sistema operativo, pues, el resultado, ya tiene en cuenta, pues, todos estos factores. Bien, muy bien. Vamos entonces a las casuísticas ahí, por ejemplo, en el caso de familias numerosas. ¿Qué ocurre? Si ahora revisáramos los datos de familias numerosas que colgaba antes de la CNMC, pues, si había como 300.000 familias numerosas, más o menos, acreditadas al inicio con bono social, y ahora es menor, igual, 200 y algo, 200 y pico mil, pues, más de la mitad están acreditadas con el 25% de descuento, con el 40% es mucho menos de la mitad, ¿no? Entonces, eso es porque, una de dos, o ya no lo sé, si ya han realizado el trámite correctamente o no, pero cuando marcamos las opciones en la solicitud del bono social, veis estas casillas, ¿no?, y lo primero es marcar que está en posesión del título de familia, bien, y luego, marcar una de las otras dos casillas, que comprobamos que se, que solicitemos, perdón, que se comprueben nuestros ingresos o no. Entonces, es muy probable que en muchos casos, pues, pongan que no, que no lo marquen, ¿eh? Igual, si no marcas una de las casillas, si no marcas las casillas, pues, ya no se tramita el bono social, o sea, que se genera ahí, pues, dices, yo soy familia numerosa y ¿por qué no tengo el bono social, no?, cuando debería, bueno, pues, porque a la hora de tramitarlo, igual no se ha marcado algo del todo correcto, ¿eh? Luego, y en este aspecto, resaltar que desde la Federación Española de Familias Numerosas, precisamente, ha habido denuncias, ¿no?, pues, para, porque, claro, si ellos saben que hay como 700.000 familias numerosas y menos de la mitad tienen, ¿no?, la bonificación, pues, en su día denunciaron, pues, de que parece, pues, que se les está ralentizando o que les ponen muchas pegas al final, ¿no? Esto lo revisaron a través de la CNMC y, bueno, la CNMC al final, pues, en principio lo encontró todo correcto. Pero sí que, bueno, se detenieron, pues, bueno, van, ¿no?, entre 100 y 200 casos, pues, recogieron de dificultades a la hora de tramitar, ¿no? No sé si os ponía aquí el principal. Vale, claro que a veces exigen eso, ¿no?, pues, que todos los hijos estén empadronados en el domicilio, claro, igual algunos ya son mayores de edad, ya no residen en el domicilio, ¿no?, o que en el domicilio quedan empadronados unos y luego en el, ¿no?, pues, en el libro familia salen, bueno, que no concuerdan los datos entre el libro familia y el padrón y se generan ahí, pues, problemas, por lo que se ve, ¿eh? O, en definitiva, todos los que tienen el carnet de familia numerosa deberían poder tramitarlo, ¿eh? Vale, entonces, esto a nivel de familias numerosas, a nivel de pensionistas. Claro, cuando hablamos de pensionistas, con la antigua normativa sí que accedían, ¿no?, pues, todos los pensionistas. Con el cambio de normativa, pues, no, son los que tienen una pensión mínima ahora de jubilación o de incapacidad permanente, ¿vale?, solo en estos casos, ¿vale? Entonces, esto al inicio de la nueva normativa generaba muchos problemas a la hora de tramitar porque revisaban tu pensión y si no era mínima ya te denegaban, pues, el trámite, la solicitud del bono social, ¿no? Luego, cuando, bueno, en teoría, pues, cuando se modificó en 2018 de nuevo la normativa, pues, decían, oye, si revisamos tus datos de la pensión y no eres mínimo, pues, bueno, vamos a consultar lo que es la opción a través de ingresos, ¿vale? Yo, si ya detectáis a alguien que tiene una pensión que no es mínima, pues, quizá, pues, sería aconsejable no marcar la opción de pensionista e ir directamente a hacerlo como una opción normal y corriente de según los ingresos, según la renta, ¿vale? Bueno, aquí os hacía un poco resumen, quizá no haga falta porque sabéis más vosotros que yo a nivel de distintos modalidades de pensiones, sabéis que hay contributivas, no contributivas, aquí no tiene en cuenta esta cuestión, sino simplemente, pues, que sean mínimas de jubilación o de, hemos dicho, de incapacidad, ¿no? ¿Vale? Bueno, me lo paso, ¿vale? Hay unas opciones de modalidades de pensiones, contributivas, no contributivas, ¿vale? Estos son datos de la Seguridad Social, en su web, pues, lo podéis encontrar, ¿vale? Así que luego, sí que reflejan, al menos yo he encontrado estos datos, a priori son actualizados en la web de la Seguridad Social, cuáles son las pensiones mínimas, ¿no? Pues, digo, yo creo que no hace falta entrar ahí al detalle, ¿no? ¿Vale? Pero lo más práctico, ¿no? Pues, sería acceder, pues, bueno, que cuando haces el trámite te responda, ¿no? La compañía y ya te da el resultado. Claro, si hay gente, ¿no? Familias que, por ejemplo, pues, no queréis ahí pedirles documentación, ¿no? Y queréis estar seguros, pues, bueno, entonces ahí sí que tendrías que tratar de valorarlo. O podríais acceder a un navegador, a una aplicación online gratuita, que os pongo aquí, es cibio.es. Él ha desarrollado esta entidad a través de la CNMC. La CNMC, recordad que me estoy basando en muchos de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, ¿bien? Entonces, han habilitado esto, pues, una aplicación que tú simplemente, pues, puedes valorar, ya te da el resultado de si accedes o no al bono social, ¿eh? Entonces, indicas ahí si hay menores, no hay menores, ¿eh? No sé si lo veis bien, ¿eh? También el nivel de renta. Deberíais de tener una aproximación de la renta total anual, ¿eh? O sea, si hay 14 pagas, pues, hacer el cálculo del total anual, ¿no? Y, bueno, estas opciones, poca cosa más, de si eres familia numerosa o no y ya será el resultado. Ya te indica, oye, ¿cumples o no cumples requisitos? Entonces, es muy práctico. Yo os animo a testear esta aplicación, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, veo que Almudena os va respondiendo por aquí. Ya pasamos de y media. Voy siguiendo, ¿eh? ¿Se os parece? Límite de consumo anual. Con los nuevos requisitos del bono social, te decía, ¿no? Oye, vale, te vamos a aplicar, ¿no? Pues, el 25 o el 40% de descuento, ¿vale? Pero si superas un límite máximo de consumo, a partir de ese límite, pues, ya no te aplicaremos el descuento. Bueno, no pasa nada. Pues, lo superas, pues, no te aplican el descuento, pero sigues pagando la energía, ¿no? Lo que son los kilovatios hora al precio de la tarifa regulada PVPC, ¿vale? Para mí, pues, es interesante tener en cuento, como os decía al inicio, el total de consumo anual de esa familia, ¿no? Y ligarlo con su categoría y ya así advertir, oye, pues, eres familia numerosa, ¿vale? Pues, te corresponde un límite de 4.140 kilovatios hora. Muy bien. Pero vemos que en tu factura consumes 6.000 kilovatios hora. Pues, estos 2.000 kilovatios hora no tienes descuento. Oye, ¿puedes ajustar? Es una manera, ¿no? Yo pienso que es interesante de ligar a la persona, concienciarlo a sus hábitos, ¿no? De consumo y tratar ahí de reducir su consumo energético, ¿vale? Y diréis, bueno, hay unas categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí lo mínimo son 1.180 kilovatios hora. Hay familias que lo cumplen y hay familias que no. Aunque sea una persona sola, pero que tenga calefacción, pues, eléctrica, ¿no? Radiadores eléctricos, pues, igual en dos meses o en un mes ya lo ha cubierto este tope. Entonces, este límite, lo que es el descuento, te lo prorotean mensualmente. Entonces, claro, si un mes tú consumes 1.000 kilovatios hora, ese mes no te van a aplicar el descuento en todo tu consumo, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Bien. Eso se ve luego en la factura, en el detalle de la factura, se ve exactamente qué cantidad de energía queda bonificada y qué. ¿Vale? Ahí sí que considero que es interesante, pues, tener en cuenta estos límites de consumo, porque en los otros webinars, ¿no? Pues, os hablaba bastante de límites de consumo anual, que es normal que no. Pues, estos datos están extraídos de informes de la CNMC, ¿no? Pues, analizando miles de hogares españoles, que, bueno, siempre son una media, ¿no? Vale. Sabéis que desde hace un año, un año y algo, se está aplicando también lo que es el bono social térmico. O sea, el bono social eléctrico es un descuento en la misma factura eléctrica. Ahora veremos el ejemplo, cómo queda reflejado en la factura. Pero, además, también se está empezando a aplicar lo que es el bono térmico, ¿no? Esto se aplicó el año pasado y, en teoría, ahora, pues, ya las familias deberían de estar recibiendo ya o empezar a recibir una carta del ministerio anunciando, pues, que todas las familias beneficiarias del bono social eléctrico tienen derecho a la vez del bono social térmico, que viene a ser un pago único anual. Entonces, un pago que hace el ministerio de transición ecológica. Bien. Entonces, esto está relacionado con los presupuestos generales del Estado. Entonces, no va a través de lo que es las comercializadoras, sobre todo. ¿Qué dices por aquí, Maribel? Ya sabemos que para obtener el cobro debe estar domiciliado exacto y facilitar el número de cuenta. ¿Vale? Esto es muy importante, como ahora veremos. Entonces, este año, bien, pues, este año ya, por lo que información, ¿no?, que ya me han comunicado, pues, se están mandando ya las cartas y para informar de esto, pues, a las familias que estén ahí pendientes, sobre todo que si hay alguna familia que no tiene domiciliada la factura, no tiene por qué domiciliarla, pero sí que tendrá que informar de un número de cuenta para que el ministerio le haga el pago de esta ayuda. Es una ayuda que se paga independientemente de si tienes gas, gas butano o es todo eléctrico. No tiene nada que ver en si tienes factura de gas o no. ¿De acuerdo? Que quede muy claro esto. Y luego, la cantidad ya dependerá de tu categoría de usuario, de consumidor del bono social, si es más vulnerable o menos, y luego de la zona climática también. Aquí relacionan todo lo que es el código técnico de la edificación, pues, tiene, ¿no?, pues, según las zonas, las comunidades, pues, hay zonas más frías y menos, pues, bueno, pues, entiende cómo es una ayuda puntual para hacerse cargo de los gastos energéticos en los meses de invierno, pues, tienen en cuenta, pues, eso, ¿no?, si hace más o menos frío y el año es si ha hecho más frío o menos también. Las cantidades vienen a ser entre 25 y 123 euros, al menos el año pasado, y el año pasado se contempló una parte de unos 75 millones de euros. Pues, ¿bien? Como hemos dicho, pues, será un pago único. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido muchas familias, pues, que, si, por ejemplo, a día de hoy, pues, hemos dicho que había más de un millón doscientas mil familias con bono social eléctrico, o sea, con derecho al bono térmico, pues, según datos que vimos, pues, había como doscientas y pico mil familias que no cobraron este pago. Entonces, probablemente serán familias que no tenían domiciliada la factura. Y, entonces, pues, es muy importante ahí estar, si detectáis a alguien que recibe la carta, pues, informarle que tiene que facilitar el número de cuenta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, os pongo aquí lo que es la página de la web del bono social térmico, donde tienes que registrarte e introducir lo que es el número de cuenta, el IVAN. Bien, esto, os pongo aquí la web, es energía.gov.es, o buscáis, si no, por internet, bono social térmico. ¿Vale? Seguro que lo vais a encontrar. ¿Vale? En el ministerio. Entonces, es simplemente esto, son datos, es una web fiable, o sea, que no tenga la gente de desconfianza. ¿Vale? La misma te va a informar. Puedes introducir el número de cuenta directamente a través de la web, o si no, creo, también por correo postal. Pues pongo lo que sería la que reciben, ¿no? Pues las familias, donde te comunican que eres beneficiario del bono social térmico, en este caso. Bien, y lo que os decía, pues que el ministerio, a finales del año pasado, publicó en el BOE, ¿no? Pues un registro de 200 y pico DNIs de familias que no se habían acogido al bono térmico y tenían derecho. Entonces, claro, ahí es interesante, ya no sé si a nivel municipal, poder revisar qué DNIs corresponden a vuestro municipio y poder informar a las personas que pueden acogerse a este bono térmico. Sé que hay algún municipio que lo ha hecho. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabéis, a nivel de solicitudes, ¿vale? Pues hay la típica solicitud. Cada compañía tiene su modelo, pero al final las casillas vienen a ser lo mismo. Cambia un poco la estética y poco más. Hay muchas páginas por rellenar. Entonces, en este caso, bueno, en la G21 han habilitado una aplicación a través del móvil pues para tramitar también el bono social. Es lo mismo ir rellenando los datos y llega un momento que luego puedes hacer la foto de los documentos directamente con el móvil. A nivel del BOE, Román Vázquez, te refieres, bueno, te lo escribo por el mail, ¿vale? Si quieres. A nivel, porque llevamos justo de tiempo, a nivel de documentación. Ya sabéis que hay que rellenar la solicitud, modelo del bono social, con la comercializadora que queráis. Aportar las fotocopias de DNIs, ¿vale? De todos los mayores de 14 años. El libro de familia. Si no hay libro de familia, pues ya sería ir al registro civil, ¿no? Pues a pedir un certificado individual o lo que llamamos una hoja de fe de vida, ¿no? Por otro lado, hay que aportar también, pues, lo que es el padrón, ¿verdad? En el caso de familias numerosas, pues, el título, ¿bien? Y en el caso de las familias que cumplan las circunstancias especiales, pues, la hoja de servicios sociales que corresponda, ¿vale? Aquí os quería poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, en Villanova y en la Geltrú, pues, yo he ido llevando, ¿no? Pues, el caso de 75 familias, ¿eh? El año pasado. De estas 75 familias, solo 8 ya disponían de bonos sociales, ¿vale? Inicialmente. ¿Qué ocurrió? Pues, del resto, ¿no? Que vienen a ser, pues, 75, son 67, 67 familias a 62, le recomendé aplicar el bono social. O sea, que en principio tenían derecho al bono social, ¿vale? Entonces, a lo largo del año, ayudándoles ahí a hacer trámites, pues, tengo que decir, pues, que un 56% pues consiguió tramitar el bono social. El resto no, aunque en principio cumplían requisitos de bono social, ¿vale? O sea, que esta es un poco la, una realidad que yo me he encontrado, ya no sé vosotros. Tema de deudas, ¿no? Claro, ahí te encuentras mil y una pegas, ¿no? Pues, si hay deudas, pues, que tengas que pagarla anteriormente. Si no es una deuda tuya, ¿no? En el sentido que tú estás de alquiler, pues, hay que demostrar en qué momento tú has accedido al alquiler, ¿vale? Y entonces puedes tramitarlo. O sea, que se complica todo esto, claro, en la teoría, pero la realidad es que sobre la mitad consiguen tramitarlo y la otra, pues, cuesta más, ¿vale? A ver, ¿qué os he puesto aquí? Bueno, voy a saltarme todo esto. A nivel de financiación del bono social, pues, tuvo un costo, según datos del 2017, que eran unos 194 millones de euros. ¿Quién lo paga? Pues, esto lo pagan las comercializadoras de referencia inicialmente, pero luego con los últimos cambios, pues, se pagan, lo pagan todas las compañías, todas las comercializadoras. Y, entonces, puede ser que en tu factura de luz te pongan un detalle que te dicen, mira, pues, 70 céntimos de este mes se deben, pues, al bono social, ¿no? Y, al final, se genera una bolsa que sirve para sufragar el coste del millón y pico de familias que tienen el bono social, ¿vale? Bueno, esto me lo pongo, ¿vale? Aquí os ponía un poco, pues, las respuestas, ¿no?, de cuando os, pues, esto, pues, comprueban los requisitos, ¿no?, y se cumplen los requisitos del bono social, pues, ya sabéis, la compañía manda una carta por escrito o un mensaje por el móvil según el canal de comunicación, ¿vale? Y algunas resoluciones he puesto aquí, pues, de gente que no cumple, pues, según el nivel, no se han podido comprobar el nivel de rentas, por ejemplo, o que la renta supera el límite, ¿no? Pues, bueno, hay mil y una respuestas y ahí sí que tengo que decir que, claro, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, pues, claro, no es una cuestión de la comercializadora. La comercializadora hace el trámite y a ella, en su sistema, le aparece la respuesta que veis, ¿eh?, la misma respuesta. Entonces, bueno, el sistema en sí de tramitar el bono social se ha ido tratando de mejorar, pero seguro que tiene mucho más para mejorar, ¿no? Os pongo ahora sí aquí un ejemplo de cómo se ve el descuento del bono social en una factura eléctrica, ¿eh? Ya sabéis, pues, en los tres conceptos de las facturas tenemos la potencia, la energía y impuestos y alquiler y el IVA, ¿no? Y el descuento del bono social, pues, viene justo después de la potencia y de la energía. Entonces, esto es lo que vemos al inicio de la factura. Y te descuentan, pues, mira, pues, menos ocho euros en esta ocasión. Luego, en el datos del contrato, aunque tú sepas que tienen la tarifa PVPC, te cambian el nombre y te ponen el nombre de TUR. Esto quiere decir tarifa último recurso, simplemente es que te cambian el nombre y ya está. Pero realmente tienes tarifa PVPC más el descuento del bono social, ¿vale? Luego, en el reverso de la factura es donde aparece el detalle del bono social y te dicen, mira, por potencia contratada, pues, son menos tanto euros. Por energía consumida, pues, son menos tanto euros, te hacen el desglose, ¿no? Yo aquí os he puesto el detalle, en el caso del concepto de energía consumida, esta familia, pues, tenía un consumo superior al límite establecido por el bono social. O sea, en este ejemplo, el límite anual que tiene esta familia son de 1.380 kilovatios hora y le corresponderían en este mes un descuento de 102 kilovatios hora. Pero ha llegado a consumir 380 kilovatios hora, con lo cual solo le aplican el 40% de descuento. En este caso, ¿eh? Era una categoría vulnerable severo, pues, le aplicaban el 40% en los 102 kilovatios hora de energía. Con lo cual, en esta familia, ¿no? Pues, hay que incidir en el tema del consumo energético. Bien, muy bien. Sigo si os... Vale, voy sobre la marcha. Creo que voy bien de tiempo. Igual estaría bien poner más ejemplos, ¿no? Pero el tiempo queremos siempre, ¿no? Marcarnos una hora, ¿eh? Y luego, pues, si hay dudas, pues, yo ya sabéis que me espero y entre yo y Almudena os respondemos, ¿vale? Entonces, he dejado para el final revisar todo lo que... Los cambios que han surgido a raíz de la situación actual, ¿no? Del COVID. Bien, y ya sabéis que se prorrogó, pues, lo que es el bono social. No lo he comentado antes, pero sabéis que cuando tramitamos el bono social, cuando tienen la categoría familia numerosa, tienes que ir renovando el bono social según la vigencia de tu carnet de familia numerosa, ¿no? Por ejemplo, si te dura 5 años, pues, hasta dentro de 5 años, si no cambian las condiciones de tu familia numerosa, en tu caso sigue siendo familia numerosa, pues, ya te olvidas y hasta dentro de 5 años no lo vuelves a renovar, ¿no? El resto de personas, pues, tenemos que ir renovando el bono social cada 2 años, ¿eh? Cada 2 años. Bien, entonces, a las familias que les vencía el plazo del bono social en este periodo de alarma, pues, se ha prorrogado la renovación, pues, hasta el 15 de septiembre, ¿vale? Simplemente esto. Recordad que para renovar el bono social, la compañía ya mandará una carta, ¿eh? Recordándolo, ¿no? Pero hay que hacerlo al menos 15 días antes de que venza la fecha límite. O sea, si aquí nos marcan el 15 de septiembre, pues, oye, en agosto ya empezaría a hacer los trámites, ¿eh? No me espero, no lo dejaría para más. Bien. Y esto a nivel del, aquí os ponía un ejemplo de un usuario, ¿eh? Que me tramitó, bueno, me adjuntó su resolución, ¿eh? Pues, esto que había recibido la carta informándole de que se alargaba el plazo de renovación y ya está, ¿vale? Luego, a nivel de normativa, se publicó otro artículo, el 28, ¿eh? Ya sabéis, pues, que se daba opción a los autónomos, trabajadores autónomos, pues, de aplicar lo que era el bono social, ¿eh? Con unas condiciones de límites de ingreso o de renta, pues, distintas de los usuarios que hemos visto antes. O sea, directamente el nivel de renta aquí, pues, si no hay menores, pues, ya veis que os pongo 18.799 euros. Cuando, si lo comparamos con un caso normal, eran 11.000 y pico euros, ¿no? O sea, ya los límites son superiores. En el caso de una familia, bueno, de un autónomo con menores, el límite anual, pues, son 22.000, ¿eh? Y el con dos menores sube a 26.000 euros, ¿bien? El tanto por cien de descuento, en este caso, es del 25%, ¿bien? No es el del 40%. ¿Qué estáis comentando por aquí, Gertrudis? No es uno, han sido varios casos. Estoy en teletrabajo y no tengo todos aquí, pero sí me he tenido que comentarlo en general. Perdón, porque ahora no sigo el hilo del chat, ¿eh? Si acaso luego me pongo. Bueno, y simplemente decía aquí, pues, oye, las comercializadoras de referencia, pues, eso, tienen el plazo para tramitar el bono social para los autónomos mucho más rápido que en los casos normales, que siempre eran dos semanas, pues, aquí se ha agilizado en cinco días, ¿vale? Eso sí, se va a tramitar, se aplicará el bono social para autónomos durante seis meses, a priori. Veremos más adelante si vuelven a hacer algún cambio en la normativa. Luego, para los autónomos, pues, también se ha habilitado una solicitud concreta, con menos hojas que los otros casos, ¿no? Pero, bueno, hay que rellenar el formulario adecuado. El nivel de documentación, entonces, es aportar, pues, esto, el formulario, fotocopias del DNI, el libro familia, el padrón, como siempre. Bien, y luego, una de dos, pues, el documento de cese de actividad. O, si no, hay que demostrar, pues, ¿sabéis qué? Aquí eran los autónomos que han cerrado su actividad o que han reducido más de un 75% su actividad. Con lo cual, hay que demostrarlo. Según cada opción, pues, hay que demostrarlo con un certificado. O, en el caso del 75% de actividad, que se ha reducido drásticamente, pues, ahí hay que demostrar, pues, con los gastos, bueno, con los libros de la empresa, pues, demostrar que ciertamente, pues, los ingresos se han reducido. ¿Vale? Muy bien. Bueno, aquí entraba a explicar un poco todo esto. A nivel de dudas, pues, ya sabéis que desde el Ministerio se habilitó un número de teléfono para consultas y un email. Es lo que veis siempre. Hay el teléfono 91, 3146, 673. ¿Vale? Buscáis esto a través de IDAE, pues, esto, ¿no? Información COVID-19, IDAE. Y seguro que lo encontráis. Muy bien. Ya veo que ya es la hora. Había puesto aquí, aparte, un capítulo, simplemente comentarlo. Va bien saberlo, que en muchas ocasiones nos encontramos, ¿no? Pues, que, oye, tú cuando asesoras a una familia, pues, lo he dicho al inicio, pues, tratas de ayudarle con los cambios de tarifa, ajuste de potencia, discriminación horaria, bono social, etcétera, ¿no? Y, en muchos casos, nos lo frenaban porque, bueno, el titular no es él o, por ejemplo, pues, hay un impago o, bueno, mil cuestiones, ¿no? Y, entonces, muchas o no es el titular, ¿no? Y, entonces, hay que gestionar el cambio de titular. Entonces, la persona que vive en una vivienda que está de alquiler, pues, quien está consumiendo la energía es la que tiene derecho de recibir, pues, los suministros a su nombre. Esto, la ley lo contempla. La voy a poner ahora porque no hay tiempo, pero está en su derecho, ¿vale? Entonces, esto es importante. De cara al propietario, muchas veces, pues, no quieren hacer estos cambios, pero, claro, es interesante también para el propietario. En el sentido que, espera, vuelvo para el teléfono, perdona. Entonces, es interesante que el propietario tenga en cuenta que si, ¿no? La persona que va a vivir a su vivienda de alquiler, pues, le genera ahí una deuda, pues, la compañía va a perseguir a la persona, ¿no? Al titular de la factura. Con lo cual, es interesante tener la factura a nombre de la persona que está consumiendo la energía. Esto es interesante. ¿Vale? Y luego, también, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones, cuando hacíamos el cambio de nombre, la distribuidora pedía lo que era el boletín eléctrico, ¿no? Cuando una vivienda tiene más de 20 años, pues, se pide revisar, ¿no? Pues, que el boletín eléctrico esté al día. Hay muchas familias que no se podían permitir, no se pueden permitir el coste del boletín eléctrico, ¿no? Que irá, también el coste puede variar, ¿no? De 60 euros a un coste social hasta 150, volvete a saber. Esto es simplemente hacer el boletín eléctrico. ¿Qué ocurre? Cuando tramitamos el bono social eléctrico, aunque fuera necesario aportar el boletín eléctrico, porque la vivienda tenía más de 20 años y el boletín ya estaba caducado, cuando tramitamos el bono social, pues, te exime de presentar el boletín eléctrico. Con lo cual, pues, era un... Es interesante, ¿vale? Que en el momento que mandamos a las personas a hacer cambios en sus facturas, ¿no? Pues, igual no podrán tramitar, pues, la potencia, el cambio de potencia u otros, porque le piden el boletín eléctrico, pero al menos seguro podrán tramitar el bono social y con ello, pues, también la tarifa regulada, ¿vale? Entonces, es muy importante tenerlo presente. Vale, entonces, o sea, lo del cambio, José, lo del cambio de nombre me refiero en general, que normalmente, pues, tú si estás de alquiler, pues, ahí la ley en electricidad, el Real Decreto 1955 para 2000, que dice que tú estás en derecho de tener la factura a tu nombre. Estás en tu derecho, ¿vale? O sea, si el propietario se niega o lo que sea, tú estás en tu derecho. Coger el teléfono, llamar a la compañía y hacer el cambio de nombre. Al final te van a pedir, oye, datos del titular actual, que lo ves en la factura, y tus datos. O sea, no incumples nada, ¿vale? Si lo haces a través de oficina, ahí sí que te pedirán los datos del alquiler. Perfecto, ¿vale? Pero, instalaciones eléctricas, bien, sabes que te lo pueden pedir en muchas ocasiones, pero si tú lo que pretendes es pedir el bono eléctrico, pues, no te lo van a pedir, ¿vale? Entonces, si a alguien le recomiendas que haga un cambio de tarifa PBO-PC, ajuste potencia, ajuste, pedir discriminación horaria más bono social, ¿vale? Si tú vas a oficina, de entrada te van a decir, oye, necesitamos el boletín eléctrico, ¿no? Vale, pues, bueno, pues, oye, pues, ahora no lo tengo, pues, no voy a tramitar la potencia y la discriminación, pero sí que voy a tramitar el bono social, porque sabes que con ello no te van a pedir el bono eléctrico, ¿vale? El boletín eléctrico, estoy liando aquí con las palabras, ¿vale? Simplemente esto, es interesante tenerlo presente, ¿vale? Que si alguien va a hacer varios trámites y se lo deniegan porque, oye, que me han pedido el bono eléctrico, el boletín eléctrico, perdón, pues, bueno, pues, oye, al menos vamos a pedir el bono social, ¿bien? Os pongo aquí, he puesto un correo electrónico, aparte del de siempre, y ya sabéis que yo formo parte del equipo de Escuela de Energía, ¿eh? Entonces, cualquier duda que nos mandéis, pues, tratamos de, y, bueno, y si queréis organizar sesiones, ya sea por webinar o en el momento que podamos presenciales, ¿verdad? Pero también os he puesto este nuevo correo para explicaros que hay un grupo de voluntarios de Naturgy, pues, que están a la disposición también, pues, para atender consultas. Lo digo, si os puede interesar, pues, bueno, yo os lo aconsejo. Hay un grupo de fantásticas personas, pues, después de estas, a ayudar, ¿eh? O sea, son voluntarios de la empresa y ellas, pues, pueden ayudar, pues, a contactar directamente con las familias si es necesario, asesorarle o ayudarle con los trámites. Un poco lo que hacía yo en mi medida, ¿no? Pero, bueno, al final, como nos estamos dirigiendo en estos webinars a escala nacional, pues, están, pienso que es interesante, pues, también que podáis contactar con, a la vez también con voluntarios más de vuestra zona, quizá. Bien. Bueno, hasta aquí, oye, pues, daros las gracias.